¿Qué haces vos acá? Buenas, ¿qué tal? Arturo, ¿cuándo llegaste? Hace como una hora. Ah, como no vi tu auto. Es que lo dejé en Aeroparque, no, me sentía muy bien, me sentía un poco mareado, me hice traer por un remis. No me contestaste, ¿qué haces vos acá? Claro, porque es una buena pregunta. ¿Qué puedo estar haciendo yo acá? Arturo, Santiago estuvo en problemas, menos mal que viniste. ¿Qué problemas? No, 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 tranquilizate, ahora ya pasó, está todo bien. Sí, pero se las vio bastante feas, ¿eh? Ya sé que estás enojada conmigo, no hace falta que mires por otro lado. Yo no puedo estar en la cabeza de Iván, no sé con lo que va a salir. Mirá, Gilda, yo te voy a pedir un favor. Mira, cuando vos hables con Iván, hablá de lo que quieras con él, pero tratá de no nombrar ni a Tommy, ni a Mariano, ni a mí. Yo no quiero que vos le cuentes nuestras cosas, ¿entendiste? Sí, entendí, entendí, no hablo más con él. No, no, no entendés nada. Con él habla todo lo que quieras, pero evitá hablar de nosotros y a mí evitá nombrármelo, porque a mí lo que él haga con su vida no me interesa, no me lo nombres más. Listo, entendí. No te hablo a vos de él, ni a él de vos. Bien, bárbaro. Está perfecto, me parece bárbaro. Cuánto me alegra que me sentí. Pará, pará, pará. ¿Qué querés? Te voy a decir una última cosa. ¿De qué? ¿Me vas a hablar de Iván? Vos lo nombraste, yo no dije nada, no, no, no nombré yo. Aclaremos los tantos. Bueno, dale. Yo sé que lo de la carta no fue una brillante idea, pero si supieses lo que yo sufrí de chica, quizás lo entenderías mejor. Este, esta carta, ¿sabés qué? No tiene ningún sentido, no la podés justificar. Bueno, está bien. ¿Qué me vas a decir? No te cierres, escúchame a mí. ¿Sabés qué era lo que yo más deseaba en el mundo cuando tenía la edad de Tommy? No. Bueno, yo te lo digo. Ver a entrar a mi viejo por la puerta el día de mi cumpleaños, que me abrazara y me levantara y me hiciera girar, ese era mi sueño. Siempre se lo decía a mi vieja. Pero ella se encargaba de pincharme el globo. ¿Qué te crees? ¿Que tu hijo se acuerda de vos? Tu hijo debe estar con la otra en este momento. Ese era el sueño mío. Y ¿sabés con lo que yo me conformaba nada más? Me hubiese conformado con un llamado de teléfono el día de mi cumpleaños. Pero el teléfono no sonó nunca. Ni cuando cumplí cinco, ni cuando cumplí diez, ni cuando cumplí quince. ¿Y vos qué me querés decir con él? Que Tommy va a tener toda su vida para saber cómo fue su padre. ¿No viste con la cara de felicidad que se acostó esta noche? Sí, pero le mentimos, Gilda. Pero fue una mentira piadosa. ¿Vos viste con lo orgulloso que estaba cuando le mostraba la cartita a sus compañeros del jardín? ¿Viste eso? ¿No valió la pena? No, no valió la pena. No, no valió la pena. Porque uno no puede estar orgulloso de una mentira. Pero... Así pensás vos. Sí. Pero él no piensa así. No piensa así tu hijo. Era su cumpleaños. Era su cumpleaños. Estaba llorando dos minutos antes y cuando llegó la carta fue como si le dieron una inyección de alegría. Lucía, olvídate de... De la bronca que tenés contra él. Innombrable. No sé, pensá que... Que la carta... La escribimos Nina y yo. Yo lo conozco. Y lo conozco hace muchos años. Él sabe lo que es no tener a su vieja. Y que lo hayan dejado así. ¿Vos te pensás que hay algo de maldad? No hay maldad acá. Yo te lo firmo. Y te lo firmo. Que el innombrable hizo lo mejor para Tommy. No, no, no sé qué era, Viní. Bueno, pero ¿sabés? Si viene hasta ahora, más o menos. ¿Qué hace? ¿Tolos viene o no? No, es que él va, viene. ¿Qué sé yo? Está por un lado, está por el otro. No, no tengo idea. Mirá, acá lo tenés. Gracias, mimi. No sé, anda. ¿A qué viniste a mi casa vos? Si te mandó tu mujer o tu novia... Yo no te escucho... Escuchame, te... Te guste o no, me vas a escuchar esta vez. ¿Estás bien, pendejo? Y no te me das el canchero porque te rompo todos los dientes acá mismo. Pará, eh. ¿Qué te viniste? ¿Has de alguna ley? No, no, loco, no. No, ¿me entendés? Pará. Quiero que te dejes joder. Si te vuelvo a ver cerca de Lucía o de Tommy, te juro que te voy a romper todas las bocas. No, bueno, está bien. ¿Qué sos? No, guardabosque del oso yogui. Vos me das risa, carajo. ¿Y? ¿Te vas a reír, idiota? A ver, pendejo, ¿cómo te reís? ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, salí! ¡Basta! ¡Aquí! 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 ¡Ivan, ¿estás bien? ¡Sí!